Esta semana en Tuxpan. Bienvenidos a un semanario más de las actividades realizadas del 10 al 14 de julio de 2017 que destacaron en nuestro bello puerto. Como parte de los trabajos enmarcados en la alerta de violencia de género contra las mujeres, el Ayuntamiento de Tuxpan promovió la Mesa de Trabajo Interinstitucional para poner en marcha estrategias que atiendan esta situación en el municipio y en la ciudad. Autoridades municipales inauguraron los espacios deportivos en la Congregación de Santiago de la Peña y en la Colonia Azteca, sumándose éstas a la recién inaugurada cancha de la Colonia Infonavit Canaco. Dichos espacios deportivos se ejecutaron gracias al Fondo de Programas Regionales 2016. El Ayuntamiento de Tuxpan, a través de la Coordinación de Museos y Bibliotecas, puso en marcha la campaña de Donación de Libros, a fin de mejorar el acervo en las bibliotecas de la ciudad, invitando a la población a que se acerque a los módulos de recepción ubicados en las Bibliotecas Ángels Aquí del Ángel y en Santiago de la Peña, en horarios de atención del lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche. Recuerda que puedes contactarnos para más información en nuestro micrositio oficial, www.comunicaciontuxpan.gov.mx Hemos llegado al fin de nuestra emisión. Nos escucharemos la próxima semana en un nuevo resumen de lo acontecido en nuestro bello puerto. Porque todos somos Tuxpan. Estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los programas.